Y la verdad que tenemos de todo lo que es regalería, mucho apuntado a todo lo que es el tema del mate, que es algo que tanto gusta, todo lo que es juegos de mate, set matero, termos, después todo lo que está orientado a la parte de velas artesanales, todo lo que está orientado a la parte de lo que es la regalería en general, el bazar, todo lo que es platos, vasos, todo eso han ingresado a una mercadería muy linda. Lo que nosotros tenemos siempre es apuntar al regalo de lo que la persona puede encontrar algo en buen precio, pero de linda calidad, como ustedes pudieron ver. Nosotros siempre queremos que la regalería sea fina, pero que sea algo comprable, digamos. Entonces tenemos muchas propuestas, ya sea de un pequeño regalito hasta algo más grande, pero siempre pensando los detalles, que sea todo con detalles y cosas lindas, porque obviamente la ocasión se presta, ¿no? Seguro. Estaba mencionando fuera de micrófono que los regalos de uso cotidiano hoy vienen con una belleza adicional a lo que anteriormente concebíamos como, no sé, un utensilio de cocina. Viene con una estética mucho más importante que otros tiempos. Esto también hace que el regalo realce el valor. Obviamente. Viene una espátula en tonos rosas, en tono pastel, verde agua, un pincel de cocina de silicona, se puede combinar con una espátula y un hermoso repasador y queda bien. También lo que es el mantel, los manteles, por ejemplo, o la línea de manteles vienen los de cocuero, que es algo para colocar en la mesa para algo cotidiano, que es práctico. ¿Y qué tiene de bueno? Que es lindo. No es un mantel que es algo antiestético. A pesar de ser ecocuero, parecen telas de otro estilo. Son cosas muy finas. Bien. Entonces, cualquier cosita, un almohadón, un repasador, cualquier cosa ya viene con otro tipo de decoración. Se ha refinado mucho. Tenemos todo lo que es la línea de... Sin perder calidad. Sin perder calidad. Tenemos muchos caminos de mesa, individuales. Se usan mucho las fibras naturales, el ratán. Todo eso ingresaron muchos individuales de productos naturales que la gente busca mucho. Apoyabazos, cositas, detalles que por ahí uno puede regalar combinando con un repasador y un pincel de cocina y una espátula y es lindo el regalo. Es estético. Entonces, eso es lo bueno. Seguro. Vivi, ¿van a permanecer abiertos hasta el sábado, inclusive la tarde? Sí, el sábado a la tarde y vamos a tener horario normal, digamos. Siempre nos vamos a extender un poquito, como hacemos siempre. Siempre estamos un ratito más. Y el domingo, recuerden que se abre mediodía. Abrimos a las 9 y cerramos a las 12. Así que 12, 12 y media, siempre estamos un ratito más. Pero el domingo siempre se abre mediodía para la gente que le queda pendiente algún regalito. Muy bien. Bueno, que aprovechen entonces hasta último momento. Bueno, igual. Sí, que aprovechen que tenemos para todos, todos los precios. Tenemos también todo lo que es bazar, algo en blanco. Así que ya saben, el que necesita cualquier tipo de regalo. Y cualquier duda o consulta se pueden comunicar a nuestros teléfonos, que ahora los van a detallar después los chicos. Y ya saben, cualquier consulta que ustedes tengan, nos llaman, no hay ningún problema. La vamos a ir respondiendo a medida que podamos. Bueno, feliz día por el domingo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz día. Muy amable. Gracias.